La confianza y el compromiso son factores fundamentales para generar proyectos de éxito. Creemos en el proceso de reintegración de las personas desmovilizadas y nos comprometimos a brindarles oportunidades de trabajo. Hoy nuestra empresa cuenta con ellos como proveedores competitivos y de calidad. Atrás quedó ese pasado y dejarlo fue mi mejor decisión. Ahora juntos trabajamos en el mismo equipo. Yo le apuesto a la reintegración porque creo en la paz y reconciliación de nuestra Colombia. Gracias.